¿Cómo te va? Gracias por volver por esta ciudad realmente y conseguirse con estos agasajos, con esta demostración de cariño de la gente. A uno lo deja tranquilo de que su paso por esta institución se hizo de la mejor manera, con responsabilidad y hoy en día seguimos cosechando licitaciones, deseos de muchas cosas positivas. Porque creo que cuando uno pasó por acá hizo las cosas de la mejor manera posible. ¿Cómo te enteraste de este homenaje? Bueno, o sea, por intermedio del muchacho Carlito Langlade que me dijo que se iba a hacer un retrato mío y que me invitaba a que estuviera presente el día de la inauguración. Al principio le dije que no, que era demasiado, que yo no merecía tanto. Me insistió, me insistió que era una cosa que habían pensado hinchas de Banfield de la época que uno jugó. Y bueno, acepté la invitación y finalmente encontrarme con este mural, uno siente el agradecimiento de la gente. Seguro también. Y además del surgimiento de artistas en Banfield, como es el caso de Vicky Alonso, que bueno, evaluando un poquito la obra que ha hecho realmente te deja, me imagino, que más que conforme, ¿no? Sí, por supuesto, porque es un trabajo muy bien hecho. Creo que lo que ha hecho es algo que queda grabado para siempre. Mucha gente y principalmente mi persona. Desde ya estoy muy agradecido porque no es fácil que hagan un retrato de esa manera, ¿no? Entonces creo que la felicitación va también para ellos. Sobre todo también cuando vienen a ver la obra, ¿no? La persona que está uno retratando. Me imagino que en este caso también, hablando de la diferencia generacional, ¿no? Ella, como tantos otros chicos, no han tenido la oportunidad de verte jugar. Sin embargo, por lo que los comentarios y lo que le han dicho, bueno, se imaginaron un poco cómo era aquella época. Sí, por supuesto. O sea, eso tiene un valor fundamental. Porque a lo mejor si a uno lo han visto jugar o vendrían algunos videos de la trayectoria, hasta uno puede decir, sí, ha tenido una imagen y la está reflejando. Pero no, fue por intermedio de una fotografía y hacerlo de esta manera y con las ganas y con el cariño que le hizo. La verdad que hay que felicitarlo. ¿Recordás la imagen de dónde viene? Sí, esa fue la imagen de un partido frente al Deportivo Morón en cancha de Banfield. Y en esa imagen que no aparecen otros jugadores, son jugadores que también a nivel internacional. Y eso fue un día que se le ganó acá y tuve la suerte de convertirnos. Bueno, ese equipo ha quedado en la memoria de no solo el hincha Banfield, sino de todo el fútbol argentino, realmente desplegando un buen fútbol. Sí, sí, realmente la campaña del año 76 quedó grabada en la memoria de la mayoría de los hinchas de Banfield hace un par de años atrás. Y todavía hoy lo siguen recordando, entonces quiere decir que el grupo que había en ese momento, encabezado por don Adolfo Pernera, dejó grandes recuerdos por lo que hacía ese grupo dentro de un campo de fuego y bueno, hoy en día se siguen recogiendo esos frutos. Seguro que también en la memoria ha quedado la canción, ¿no? Que sigue retombando, retombando, perdón, en cada rincón del estadio y en los hinchas, ¿no? Aquella que decía la toca Corvo, la toca Pitar, Chinero González. Sí, la manda a guardar, como se decía, ¿no? Sí, era el himno de nosotros cada vez que entrábamos al campo de fuego porque la gente alentaba de esa manera y ese aliento llegaba al campo de fuego, uno lo asimilaba muy motivado y era realmente un apoyo, una motivación muy grande y que, bueno, eso nos llevó a hacer grandes cosas con el equipo. Bien, te dejo con la gente de Banfield. ¿Qué le dirías? No, desde ya muy agradecido de haberme apoyado siempre desde mi llegada al equipo. Muy agradecido por todo el recibimiento que hoy en día todavía la gente le brinda a uno, los saludos en la calle y creo que eso es lo más importante, que uno ha dejado una buena imagen y hoy está recogiendo todo eso, lo que pasó en tantas años con él. Gracias.